Hola a todos, bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy vamos a tener una práctica de yoga para tiroides. La tiroides son las glándulas que se localizan en la parte de adelante del cuello y su función es formar las glándulas tiroideales entregando energía única al cuerpo. Ayudan a mantener la temperatura corporal y también se encargan que el cerebro, el corazón y otros órganos en general funcionen correctamente. Algunas personas padecen de la tiroides y sufren síntomas como malestar en el cuello, presión alta, fatiga, cansancio, estreñimiento entre otros. Ustedes dirán ¿Qué tiene que ver el yoga con la tiroides? El ejercicio en general pero sobre todo el yoga es excelente para aliviar estos síntomas y mejorar su funcionamiento. Dentro de la práctica de yoga hay posturas que ayudan a mantener el control sobre la tiroides. Hoy vamos a realizar alguna de esas posturas únicas para mejorar su funcionamiento. Así que una vez listos les invito a que me sigan. Vamos a comenzar. Entonces una vez listos vamos a sentarnos con las piernas cruzadas en pose perfecta. Aquí vamos a dejar las dos manos encima de las rodillas, proyectamos el pecho hacia delante, hombros atrás. Nos sentimos rectos durante toda la práctica. Vamos a cerrar los ojos. Observamos aquí la respiración y conectamos con el presente. Relajamos el rostro. El punto del entrecejo. Tranquilizamos la mente que es inquieta y la traemos aquí, a la hora. Vamos a hacer una respiración bien profunda. Tomemos el aire. Y vamos a botar el aire bien fuerte por la boca. Eso es. Observamos la respiración normal ahora. Deja un momento para nosotros. Y de a poco vamos a abrir los ojos. Aquí vamos a empezar a calentar el cuello, la zona del cuello. Vamos a llevar barbilla al pecho lentamente. Exhalen atrás. Todo el tiempo respirando por la nariz y botando el aire por la nariz. Exhalando, barbilla al pecho. Nuevamente, atrás. Desde ya se está estirando toda la zona del cuerpo, activando las tiroides. Nos devolvemos y quedamos en el centro. Ahora vamos a doblar la cabeza al lado izquierdo. Muy levemente. Hacemos presión hacia el lado izquierdo. Nos devolvemos al centro. Ahora al lado derecho. Nos devolvemos. Extendemos brazo izquierdo. Y al mismo tiempo vamos a tomar nuestra cabeza y extenderla al lado derecho. Palma de la mano izquierda al cielo. Dedos de las manos al cielo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Nos devolvemos al centro, hacia el otro lado. Extendemos brazo derecho y la cabeza al lado izquierdo. Todo movimiento tiene que ser placentero, sentirse bien, sin forzar demasiado los músculos. Dedos de las manos al cielo. Abajo. Arriba. Abajo. Aquí vamos a llevar las dos manos a la lunga. Y vamos a llevar cabeza hacia adelante. Nuevamente tratando de dejar la barbilla al pecho. Y van a sentir más el estiramiento de todo el cuello. Incluyendo se estira la cérpica. Nos devolvemos arriba. Y ahora veamos toda la cabeza atrás, ayudándonos con las manos. Tienen que sentir como se estira todo el cuello. Así que bien atrás. Eso es. Aquí vamos a salir de esta posición y vamos a sentarnos encima de nuestras piernas. Quien desee, también se pueden quedar como estaban anteriormente. Aquí vamos a hacer rotación con el tronco. Pecho lo más hacia adelante posible. Atrás. Pueden cerrar los ojos para que disfruten este movimiento. Vamos a quedar en el centro y ahora hacemos rotación hacia el otro lado. Aquí estamos tranquilizando la mente, relajándonos. Así que disfruten cada movimiento. Relájense. Y constantemente observen la respiración para conectar con la hora. Aquí vamos a quedar en el lugar y ahora llevamos barbilla al pecho. Y al mismo tiempo la columna se acerquea. Me voy a aplicar para que miren. Exhalando. Cabeza atrás. Pecho hacia adelante. Ahora van a sentir exactamente como se estira toda la zona del cuello. Trabajando la cervical. Súper este movimiento para activar las tiroides. Exhalando. Barbilla al pecho. Espalda se acerquea. Exhalando. Adelante. Van este movimiento al ritmo de cada cual. Disfrutándolo. Nos devolvemos atrás. Barbilla al pecho. Estírense. Brazos. Brazos tienen que quedar bien estirados. Exhalando nuevamente adelante. Eso es. Cierren los ojos y vamos a hacer algunos de estos movimientos al ritmo de cada cual. Eso es. Disfruten. Destructivos. Retro. Adelante. 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 Y por última vez, adelante, sientan todo el estiramiento del cuello, vamos. Atrás, aquí vamos a salir de esta posición y vamos a quedar en rodillas. Y ahora, quien pueda, vamos a tratar de tomar nuestros pies con las manos, yendo atrás. Quien no se sienta tan flexible, puede dejar las dos manos en la lumbar y simplemente inclinarse, dejando la cabeza reclinada hacia atrás. Cada cual escuche su cuerpo sin pulsar, ¿ok? Estamos aquí para ayudarnos, no para dañarnos. Tomamos el aire, vamos atrás. Lentamente, tomen su tiempo. Eso es. Excelente postura para la piróidica. Sientan la expansión del cuello, cómo se estira, cómo trabaja. Lentamente, salimos. Descansamos aquí por un instante. Relajamos. Tomamos bien la respiración. Y vamos nuevamente atrás a hacer la posición. Y aquí vamos a sentarnos encima de nuestras piernas. Llevamos brazos hacia adelante. Frente y cabeza quedan en el suelo y quedamos en la pose del niño. Hombros. Los hombros bien hacia adelante, están bien estirados. Y los codos tienen que quedar levantados del suelo. Excelente postura para aliviar cualquier tipo de fatiga, aliviar el estrés. Justa para cualquier momento, justa para esta práctica de hoy. Relájense, disfruten. Vamos a salir de la posición lentamente. Y aquí vamos a ir a cuatro puntos. Aquí si quieren vamos a relajar un poco las piernas. Luego de algunos minutos sentados. Ahora la otra pierna. Vamos a seleccionar todas en su totalidad. Eso es. Vamos a ir a en cuatro puntos. Las dos manos alineadas. Las rodillas alineadas con las caderas vistas al frente. Y vamos a hacer la posición aquí del gato. La barbilla va al pecho y al mismo tiempo la espalda y columna va arriba. Tomamos el aire, barbilla al pecho, arriba. Eso es. Exhalando abajo y la cabeza completamente va a quedar atrás. Sienten toda la sensación del cuello, cómo se estira, cómo se abre. Eso es. Exhalando, barbilla al pecho, columna arriba. Exhalen abajo, cabeza bien atrás, lentamente cada movimiento. Barbilla al pecho. Arqueamos. Exhalando atrás nuevamente. Abajo, barbilla, columna arriba. Exhalen. Arriba. Estiren todo el cuello. Lleven su atención a esa zona que estamos trabajando hoy. Todo en función de las tiroides. Nuevamente, barbilla al pecho. Espatra y columna arriba. Exhalando. Nuevamente, cabeza abriendo atrás. Eso es. Vamos a salir de esta posición y vamos a llevar nuestras piernas adelante. Y la espalda completamente al suelo. Eso es. Y aquí ahora vamos a hacer la pose de la abuela. Subiendo total las piernas hacia arriba en línea recta. Y nuestras manos van a quedar en la cintura haciendo de soporte. Tomamos el aire. Vamos. Tratando que su barbilla quede en el pecho nuevamente. Para estimular toda la zona de las tiroides. Y también aquí activamos un poco la circulación de las piernas. Las favorecemos. Una rutina completa. Exhalando abajo. Relajamos. Una vez más. Vamos. Abuela. Cierren los ojos. Disfruten. Concéntrense en el equilibrio. Exhalando abajo. Ahora aquí vamos a llevar totalmente las piernas atrás. Y van a quedar atrás de la cabeza. Quien pueda. Si no, van a quedar en la pose de la abuela. Cada cual busque su nivel. ¿Ok? De la postura. Modifiquenla. Tomamos el aire. Y llevamos las piernas atrás. Salimos lentamente. Relajamos. Cada uno en la postura que haya podido hacer. Nuevamente. Nuevamente. Piernas atrás. Salimos. Y aquí vamos a ayudarnos a levantar. Y quedar como en el inicio. Rienas cruzadas. Vamos a sentirnos rectos por un instante. Glúteos afuera. Esparca recta. Las dos manos encima de las rodillas. Cierren los ojos. Siéntense rectos. Relajados. Respirados. Observen la respiración. Estamos con el presente. Vamos a hacer tres respiraciones bien profundas. Tomando el aire por la nariz. Y vamos a botar el aire por la boca bien fuerte. Liberándonos. Despensándonos. Y aliviándonos. Tomamos el aire. Boten el aire por la boca bien fuerte. Más fuerte esta vez. Tomamos el aire. Botamos el aire. Eso es. Y por última vez. Tomamos el aire. Boten el aire. Ojos cerrados aún. Controlamos la respiración. Y respiramos a nuestro ritmo. Abrimos de a poco los ojos. Llevamos las dos manos frente al corazón. Agradecemos por esta práctica. Namasté. Muchas gracias por hacer esta rutina junto a mí. Aquí les voy a dejar mis otras redes sociales. Para que también me puedan seguir. Aquí y en la descripción de este video. Les voy a dejar otras rutinas parecidas a estas. Compartan con sus amigos. Sus familiares. Ustedes no saben quién pueda necesitar. Las rutinas y los beneficios del yoga. Así que nada mis yodis. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video